El Ministerio de Comercio y Turismo de España el pasado miércoles anunció que a partir de este 20 de mayo podrán ingresar todos los turistas extranjeros que estén vacunados a España. La medida tiene como objetivo impulsar la campaña turística de verano. España espera captar unos 45 millones de turistas extranjeros, algo más de la mitad de los 84 millones que vinieron en el 2019 antes de la pandemia. Muchos de esos extranjeros pues esperan la apertura de las fronteras, ya que desde que entró la pandemia estos turistas no han podido ingresar nuevamente al territorio español. Si no me conoces, yo soy Nevi Torentino, abogada experta en extranjería y migración en España, y hoy vamos a hablar acerca de la apertura de fronteras y entrada al territorio español a partir del 20 de mayo del 2021, anunciado por el Ministerio de Comercio y Turismo en España, aunque aún no ha sido decretado por el gobierno español, pero se están hablando y tomando ciertas propuestas. Siempre hay que esperar que el gobierno pueda hacer el anuncio oficial de que se podrá ingresar a partir de este 20 de mayo del 2021. Las preguntas frecuentes que he visto en las redes estos días y que nos están haciendo los usuarios acerca de este anuncio del Ministerio de Turismo es en relación si podrán ingresar todos los turistas extranjeros al territorio español. La respuesta es no, no todos los turistas extranjeros podrán ingresar a España. Según lo que se tiene previsto por el momento, solamente se permitirá la entrada a los turistas extranjeros que estén debidamente vacunados. A lo que surge la siguiente pregunta, ¿qué vacunas son las que están aprobadas para su ingreso en el territorio español? Aún no se tiene un listado de las vacunas aprobadas por la Unión Europea, de ahí que la ministra ha solicitado agilizar los trámites para poner en marcha las herramientas, en este caso pues para mejorar la seguridad y aprobar cuanto antes el certificado digital verde, el cual está prevista su aprobación para junio. El certificado digital verde es el que permitirá el acceso a las personas vacunadas a la Unión Europea y este certificado verde lo hablamos en el podcast anterior, así que si no lo escuchaste, para que puedas relacionar lo que estamos hablando ahora acerca de la entrada con ese certificado verde, te invito a que lo vayas a escuchar. Dicho esto, pues ¿qué países son los que podrán ingresar al territorio español? Según la ministra Reyes, habló de los mercados turísticos para la entrada a España fuera de la Unión Europea, entre los que se destacan los países latinoamericanos y asiáticos, por lo cual la mayoría de personas vacunadas de dichos países podrán ingresar a partir de este 20 de mayo de 2021. En el caso del Reino Unido, pues que mantiene España fuera de la lista de los países seguros para viajar, aún hay que establecer diálogos para revisar las recomendaciones. Sin embargo, hay altas posibilidades de que a partir de esta fecha del 20 de mayo del 2021, los nacionales británicos puedan también ingresar a España. Otros países, como los Estados Unidos, también se beneficiarían, por ejemplo, de este cambio, si consiguen entrar dentro de los parámetros de incidencias acumuladas que se considere como países de no riesgo. Además, mientras que las reducen, ya se les permitirá viajar por turismo a los que estén humanizados o que tengas, en este caso, las vacunas. Esa iniciativa se aplicaría de igual forma en los estados de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, Francia o Italia, que son algunos de los principales emisores de turismo para España. España es un destino turístico por excelencia, por lo cual la seguridad, la confianza y la calidad son claves para atraer el turismo. Con el levantamiento de este estado de alarma de fronteras, pues se ha flexibilizado la movilidad ya nacional, es decir, ya en territorio español, en algunas comunidades te puedes mover y no hay restricciones de toque de queda, pero no se han abierto, en estos casos, la apertura para las fronteras. Por lo cual, ahora se están poniendo en foco los viajes internacionales y de ahí es de suma importancia el brindar una experiencia única, basada en los pilares para recuperar uno de los principales rubros de la economía española, como es el turismo. España está preparada para abrirse al mundo, por lo tanto, el turismo internacional podría regresar al país en tan solo unas semanas. Eso sí, las personas que procedan fuera de Europa tendrán que estar vacunadas y exigirán algunas restricciones adicionales, como es el caso de la India. O sea, hay países que a lo mejor no se les va a permitir la entrada, pero otros países donde se está agilizando el proceso de la vacunación a su población sí podrán tener la libre entrada al territorio español. Hasta el comunicado no sea oficial y emitido por el gobierno, recomendamos no hacer ningún plan de viaje ni compra de billetes. En el caso de las cartas de invitación, que nos preguntan frecuentemente cuándo se van a habilitar, o los visados, los países que requieran visados, cuándo se va a habilitar en el consulado, hay que esperar que se levante las restricciones en fronteras para que se pueda acceder tanto a las emisiones de la carta de invitación en las comisarías de España como a la emisión de los visados en los consulados españoles de los países en el extranjero. Igualmente, ya cuando se levanten estas restricciones, esos países que no requieren visado, pues tendrán un semáforo verde para poder ingresar al territorio español. Yo soy Nevi Tolentino, recuerda que las dudas migratorias puedes hacer las consultas gratuitas en nuestra web en tolentinoabogados.com. Para la próxima semana hablaremos de otros temas de tu interés. Ingresa a nuestra web, tolentinoabogados.com, enlace, consulta web gratuita. Hasta la próxima semana.